Noob Entertainment Entretenimiento para Noob En este anime tenemos el cliché de los Isekai Donde un hombre japonés muere y es reencarnado en otro mundo En este mundo como un bebé es encontrado por el mago Merlin Warford El cual es el mago más sabio y poderoso del reino Es llamado Shin y es criado y entrenado por él Hasta que cumple 15 años y este decide mandarlo a la ciudad Para que vaya a una escuela en donde va a convivir con jóvenes similares a él El problema es que Shin es demasiado poderoso Y como se crió toda su vida o sus 15 años con Merlin en el campo Carece de sentido común No sabe cómo son las cosas en la ciudad o cómo tratar con su gente Y esto es lo que plantea la sinopsis Y es uno de los primeros problemas que hay en este anime Ya que realmente no transmite esta supuesta manera de ser de Shin No es que carezca de sentido común que no conozca precisamente las cosas Sino que simplemente es demasiado poderoso y le cuesta un poco de trabajo controlarlo Entonces la sinopsis principal realmente no sirve No sé si esta haya sido la razón de alguna de las quejas de los fans De esta novela ligera y manga Que dicen que no se transmitió realmente lo que se ve en estos otros formatos Hay algunos comentarios incluso dicen que el anime se quedó bastante corto Yo no podría decirlo a ciencia cierta porque no he leído ni la novela ni el manga Pero esta es la impresión que me dio a mí Y hay que decir que actualmente el manga es publicado por Kamite Pero no he podido comprar el primer tomo Y la verdad no creo hacerlo Regresando al anime es un isekai más El típico isekai donde el protagonista es muy poderoso Probablemente el más poderoso de todos Y va aprendiendo a controlar sus poderes A aprender nuevas habilidades o nuevas maneras de usarlo Y aparte de todo se dedica a entrenar a sus amigos Por supuesto que hay peleas y son buenas de hecho Y algo de lo que me sorprendió es el villano Que a pesar de que empieza como un villano bastante simple Bastante cliché Tiene un trasfondo que me gustó bastante Realmente supieron justificarlo Y cuando conocemos a este villano Y hizo todo su plan Es cuando realmente se levanta un poco la serie Fuera de que bastante comedia Un poquito de fanservice Asimismo los personajes también son bastante cliché Como ya lo había dicho Simplemente el protagonista demasiado poderoso Lo hemos visto muchísimas veces Y ya dije también mi queja con respecto a la sinopsis Realmente el protagonista es bastante inteligente Simplemente no sabe controlar sus poderes Pero sabe bastante bien tratar con las demás personas Y realmente no parece que le cueste trabajo O algo cuando se muda a la ciudad La protagonista de CCD realmente es uno de los personajes Que más se roba la serie De hecho había comentarios que la consideraban Como que el protagonista femenino Perfecto Es inteligente Es poderosa Es linda Tierna Su historia tiene un poco de fondo La desarrollan bien Y realmente hace buena pareja con el protagonista De aquí son muchos personajes El príncipe que se vuelve mejor amigo del protagonista La amiga de CCD Y otros que van formando este grupito En el que realmente la única con la que tengo queja Es con la hermana menor del príncipe La cual tiene una voz bastante irritante A veces suena un poco tonta Y realmente no sabes para qué está ahí Merlin y Melida Que vienen siendo los Que criaron prácticamente a Shin Y los más poderosos del reino Realmente como que falta ver algo de este poder O sea No tenemos la oportunidad de conocerlo realmente De por qué se ganaron Esos títulos Solo se sabe que son los más sabios Los más poderosos Pero como que Faltó mostrarlo Y a veces la comedia que les ponen En especial a Merlin Como que llega a arruinarlos un poco Y el villano a destacar Oliver Strom Creo que se dice Como decía Empieza como que muy sencillo Muy cliché Parece el villano en turno Pero después lo desarrollan bastante bien Y me gusta mucho la historia de fondo que tiene No diré más para no hacer spoiler Solo digo que aunque les parezca un poco flojo el anime Aguántense tantito Pasando con la animación Realmente es una animación bastante sencilla Los personajes también Su diseño es bastante cliché Y tiene muchas deficiencias Aparte de que el resto de personajes Que no son el grupo principal Son copias Simplemente En muchas escenas incluidas Las de pelea Como que Los trazos se hacen más sencillos Realmente no podría destacar la animación No es para exagerar Pero Es muy simple Y pasando con la música También resulta el score bastante cliché Y el opening Más Como que es la típica canción De una caricatura Y ya Un opening a mi parecer Algo repetitivo Con unas voces que no sorprenden nada De hecho resultan un poquito irritantes Y ya O sea También bastante cliché Creo que Es el video en el que más he dicho esa palabra Y el ending Está mejor De hecho Pero No es tan 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 destacable Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que si hay algunas cosillas Vamos con mi opinión personal Y calificación Este anime realmente me parece hecho Para los fans de la novela y el manga Y para los que disfrutan del género Isekai Y no les importa que sea tan repetitivo En algunas ocasiones O en la mayoría de las ocasiones Si llega a ser entretenido La comedia realmente divierte No por algo lo seguí viendo Pero Es Bastante pasable Eh Liché Vaya Puedo decir que si algo tiene a su favor Es que No tarda en arrancar Luego luego nos va metiendo en los problemas Aunque si baja del ritmo un poco Pero se ayuda a la interacción de los personajes Y a desarrollarlos un poco El villano me gustó mucho Es lo más decentito que he visto últimamente Y siento que con una segunda temporada Tendría todavía mucho que dar este anime Puede mejorar Repito Yo no he leído el manga ni el novela Así que No sé en qué tantas cosas haya quedado corto Espero que si algún fan Ve este video Me lo diga en los comentarios Y pues Si tiene una segunda temporada Ojalá mejore No sé en ese caso yo preferiría En la segunda temporada De Isekai Westmore Funtutomoni Que la novela se pone bastante buena Pero bueno Es cuestión de gustos Yo le voy a poner Una calificación De 7 Eh Es disfrutable Pero no es la gran cosa Pero siento que aún tiene mucho que dar Y esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden Darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les serviste con su nuevo video Y seguirme en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una jota red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!